Tratan de instalar en la mente de la gente ideas falsas, como que si Nicolás Maduro es un ogro, que es lo peor que hay. Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Qué impresión tienes tú de Corea del Norte? En Corea del Norte no hay desempleo, pero aquí nos dicen que Corea del Norte... Pero la posición subingeniero con respecto a Venezuela, ¿cuál es? Y tendría que conocer más a fondo el asunto de Venezuela. Lo que sí te digo es que estoy segurísimo que lo que intenta la prensa internacional instalar en nuestra mente sobre Venezuela es bastante distinto. Porque yo he ido a Venezuela y obviamente hay gente descontenta, pero no así como aparece en los medios de comunicación. Igual que cuando aquí ocurre alguna revuelta y se publica en los medios internacionales que en Honduras hay esto, que hay el otro, y la gente viene y dice aquí no pasa nada. Pero en mi país vemos que en Honduras están en guerra todos los días. O sea, los medios desfiguran la información. Y esto lo aprendí apenas hace dos años. Pero por ejemplo, esos datos de 45 muertos, 50 días de movilizaciones, ¿usted lo califica como un invento de los medios? Claro, son inventos de los medios.